En los muchos documentos, miles de documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional, el reportero Humberto Paget encontró cómo el gobierno mexicano que tanto critica el programa rápido y furioso, aquel proyecto de la primera década de este siglo de colaboración con México y Estados Unidos, bueno, hoy los documentos prueban que el gobierno mexicano sigue solicitando apoyo a Estados Unidos para rastrear armas. Entre gobiernos para meter armas con sensores que supuestamente iban a servir para detectar quienes usaban esas armas de la delincuencia organizada y así iban a detenerlos. Y resultó, pues que yo creo que todavía no terminaban de entrar las armas y ya la delincuencia sabía, porque el gobierno estaba totalmente penetrado, todo esto era un plan rápido y furioso. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador repruebe públicamente la relación de administraciones anteriores con las agencias de seguridad estadounidenses, su gobierno depende de esas mismas relaciones para entender qué ocurre con las armas que incauta a la delincuencia. De las 54.045 armas aseguradas en México entre el primero de enero de 2020 y el 25 de agosto de 2022, México solicitó el rastreo del 99% de estas en el sistema y trace de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de Estados Unidos, la misma que implementó el operativo rápido y furioso consistente en la venta deliberada de fusiles de asalto a los cárteles mexicanos en 2010. Lo anterior queda explicado en el documento Monitoreo de Cifras Estratégicas, Trazabilidad de Armas, elaborado por la Fiscalía General de la República y enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional, de donde fue hurtado por la organización hacktivista Huacamaya. De las 53.545 armas cuyos datos fueron introducidos a este portal del gobierno de Estados Unidos por funcionarios del gobierno mexicano, se puede establecer que Texas es el mayor estado en que se efectúan ventas múltiples de armas, es decir, en las que una misma persona compra dos o más a un mismo distribuidor en un mismo día. El principal vendedor legal de armas al menudeo detectado por el gobierno mexicano gracias a los datos estadounidenses es Academy Sports, cuya sucursal en McAllen fue visitada por Imagen Noticias. La tienda de pesca, casa y deportes ha vaciado sus vitrinas y estantes físicos, pero no por la presión de las acusaciones mexicanas, sino por la presión consecuente de los tiroteos en escuelas y espacios públicos y ya no venden un solo fusil semiautomático. Avanza también el reloj, pasan los años y pues la venta de, o más que la venta, la introducción de armas de Estados Unidos a México, pues parece seguir siendo incontrolable.